Música Bienvenidos a su reporte de Mercado Semanal de Agrotendencia TV Una ventana al fascinante mundo de los mercados agrícolas Música La semana que culmina ha sido interesantísima En nuestra emisión anterior les mencionábamos que el elemento fundamental con mayor peso para dar orientación a los precios era el clima Y así fue Las zonas productoras de cereales de Estados Unidos sufrieron una intensa ola de calor que se extendió por toda la semana con temperaturas arriba de los 37 grados centígrados pero acompañadas de suficientes precipitaciones que ayudaron a mitigar el efecto de estrés por el intenso calor en los cultivos Los modelos climáticos arrojaban que para el fin de semana que recién culminó la ola de calor disminuiría su intensidad Esta semana se esperan lluvias que cubrirán el medio oeste norteamericano de modo que los últimos días de julio suenan favorables para los cultivos Se mantiene un alto nivel de confianza en el desarrollo de la cosecha de granos para el verano estadounidense Una comparación de los modelos de pronóstico del clima de agencias americanas y europeas arrojan coincidencias en sus cálculos estimando temperaturas más frescas acompañadas de suficientes lluvias En resumen, con los datos que el mercado ahora conoce el mes de agosto crítico para el desarrollo de los cultivos no luce para nada amenazador Al sacar el riesgo climático de la ecuación veamos qué fue lo que el mercado asimiló y tradujo en precios durante la semana El maíz se movió a un amplio rango de 31 centavos por bushel entre su nivel más alto y más bajo El viernes temprano el maíz acompañó al frijol en fuertes operaciones de venta pero como a las 9 de la mañana comenzó a recibir soporte del complejo de trigos El precio de cierre para el futuro de maíz de diciembre fue de 341 y 3 cuartos recuperándose algo el viernes pero acumulando una pérdida de 6 dólares y medio o 4.6% en la semana Los precios del maíz tocaron mínimos de 20 meses La condición de cultivo fue calificada 76% entre buena y excelente Si las condiciones climáticas favorables prevalecen los rendimientos para el maíz pueden estar en línea con la tendencia y eso es bajista El anuncio de que la producción de maíz argentino será 1.3 millones de toneladas métricas menor para la campaña 2016-2017 actuó como soporte pero los altos niveles de inventarios globales están allí presentes haciendo presión La ruptura técnica de los niveles de precios ha dejado espacio para un mayor deterioro de estos El cereal necesita que la demanda despierte La huelga de transporte en Argentina salvo la gran cola de 120 barcos en el río Paraná las pérdidas que ocasionó a todos los afectados y la satisfacción de los empresarios del transporte de haber logrado un aumento en los precios del flete no influyó en los mercados globales La soya se movió en un amplísimo rango de 103 centavos y un medio equivalente a 38 dólares durante la semana rompiendo el soporte psicológico de 10 dólares por busher El producto ha acumulado pérdidas en tres semanas del 15% en el contrato de noviembre El viernes el contrato de noviembre tocó su nivel más bajo 9.66 y un cuarto desde mediados de abril para recuperarse un poco y cerrar a 9.88 y un cuarto El frijol perdió más de 25 dólares por tonelada métrica o 6.5% durante la semana Además de los altos inventarios, la demanda no ha alcanzado el nivel ansiado por el mercado Se le suma a eso la ausencia de China, que más bien está vendiendo productos de sus reservas y el anuncio del Ministerio de Agricultura de Argentina que ha incrementado en 800.000 toneladas métricas la producción de la cosecha recién levantada Con un mejor prospecto para el clima en agosto mes crítico para el llenado de las vainas del frijol los rendimientos se esperan en línea con lo previsto y hasta mejor El mercado es bajista y con la liquidación de la posición larga de frijol por parte de los fondos de inversión queda espacio para un deterioro mayor de los precios El aceite de soya perdió 16 dólares durante la semana y la harina 27 dólares como se aprecia una semana de grandes pérdidas para el complejo Los trigos han estado en una clara tendencia bajista presionados por inmensos inventarios de una baja demanda Por otra parte, los fondos de inversión o especuladores habían tomado una posición corta récord en futuros y opciones de futuros que validan los elementos fundamentales del mercado La posición corta de los especuladores o inversionistas son contratos de futuros u opciones de futuros vendidos en las bolsas agrícolas que se benefician cuando los precios bajan en el tiempo Sin embargo, a pesar del evidente cuadro negativo el mercado de trigo encontró soporte durante la semana desde Europa La bolsa de París parece estar asimilando la magnitud del daño de la reciente cosecha de trigo afectada por las inundaciones en Francia y el mercado se fortaleció La empresa consultora francesa Agrimer calificó la concecha de trigo en 42% de buena a excelente comparada con 76% el año pasado Otra consultora, Gritel, calificó la campaña como desastrosa El trigo suave de invierno cerró en Chicago a 4.25 y un cuarto El trigo duro de invierno cerró en Kansas City a 4.19 centavos por bushel y el trigo duro de primavera en Minneapolis a 4.95 y un cuarto permaneciendo relativamente estables durante la semana Les habló Leonel Aquino en este su reporte de Mercado Semanal Un servicio informativo de Agrotendencia TV El canal que siembra un continente Y recuerden, todo comienza en el campo Ahora le damos el pase a Yileni González para el cierre de Noticias del Agro Llegamos al final de Noticias del Agro Gracias por la sintonía, me despido Soy Yileni González Continúen disfrutando de la excelente programación que ofrece AgroTendencia TV Brasil aspira a aumentar exportación de carne vacuna en 700.000 toneladas para el 2026 Argentina exportó 112,7% más de trigo Salvar a las abejas del Reino Unido puede ser un simple juego de números ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.